Dejenme llorar Porque estoy herido Cuantos mexicanos siempre hemos llorado En el cuarto partido Dejenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el quinto partido Que siempre ha querido ¿Quién nos lo robó? Pinches brasileños Neymar tan mamón No salió del suelo Alguien regresó A su país querido Vamos mexicanos Con la cara en alto Dieron buen partido ¡Ay!